¡A los divas! ¡A los divas! ¡Mensaje de amor! ¡Gracias! Vuela, palomita vuela Llévale a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Dile, palomita linda Que siempre la quiero Que ella es mi pasión, toda mi ilusión Vuela, viento vuela herrante Aunque sea un instante Dile de mi amor Vuela, palomita vuela Llévale a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Dile que la quiero Quiero con el alma Que siempre la espero La espero con calma Que vuelva conmigo Conmigo algún día Que yo la quería Quería y esperaba Y que si ella vuelve Vuelve la alegría Y que si ella vuelve Vuelve la alegría Vuela, palomita vuela Llévale a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Dile, palomita linda Que siempre la quiero Ella es mi pasión, toda mi ilusión Vuela, palomita vuela Llévale a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Dile, palomita linda Que siempre la quiero Que ella es mi pasión, toda mi ilusión Vuela, el tubo herrante Aunque sea un instante Dile de mi amor Vuela, palomita vuela Llévale a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Dile que la quiero Quiero con el alma Que siempre la espero La espero con calma Que vuelva conmigo Conmigo algún día Que yo la quería Quería y esperaba Y que si ella vuelve Vuelve la alegría Y que si ella vuelve Vuelve la alegría Vuela, palomita vuela Llévale a mi amada Mensaje de amor de mi corazón Dile, palomita vuela Dile, palomita linda Que siempre la quiero Que ella es mi pasión, toda mi ilusión Vuela, el tubo herrante Aunque sea un instante Dile de mi amor ¡Vuelve la alegría! ¡Gracias!